Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. Estos son los titulares. Ordenan capturas contra cabecillas y miembros de tres pandillas en San Salvador. Sala ordena a Tribunal Supremo Electoral emitir resoluciones con respecto a cancelación de partidos CD y PSD. Capturan a pareja de Jocelyn Abarca, acusado de feminicidio. A continuación, el detalle de estas noticias. 17 personas fueron detenidas durante un operativo realizado la noche de este martes 10 de julio por la Policía Nacional Civil en los municipios de Apopa, Aguilares, Guazapa, Soyapango y Santo Tomás del Departamento de San Salvador y en San Pedro Perulapán del Departamento de Cuscatlán. Dos de los detenidos, Eduardo Molina Asencio y Eibar Eferen Hernández Galicia, destacan por ser miembros de pandillas y según la investigación, además se encargaban de negociar la cantidad de dinero de la extorsión. Entre los capturados se encuentran también tres menores de edad. Además de los detenidos, la operación se finalizó con la incautación de un automóvil, dos motocicletas, ocho teléfonos celulares y 100 dólares en efectivo. La Sala de lo Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral emitir las resoluciones correspondientes al proceso de cancelación de los partidos políticos, cambio democrático y partido socialdemócrata, después de que en 2015 el Tribunal detuviera la cancelación por considerar que el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos dañaba el sistema democrático del país y que contribuía a un sistema que beneficia a los partidos mayoritarios. El artículo establece que como causales para cancelar un partido están la no obtención de 50.000 votos a su favor en elecciones para diputados, o 100.000 votos si los partidos integran una coalición. En respuesta a la resolución, el diputado Juan José Martel, de cambio democrático, declaró que la sentencia se trata de un hecho que viola la seguridad jurídica. Por su parte, el secretario del PSD, Jorge Meléndez, dijo que respetan la resolución, pero que los magistrados tampoco deben estar por encima de la ley. La Fiscalía General de la República confirmó este miércoles la captura de Ronald Atilio Urbina, de 33 años de edad, acusado de cometer feminicidio contra la joven Jocelyn Abarca, de 26 años de edad. Urbina era el compañero de vida de Abarca desde hacía 10 años, según información brindada por él mismo a los medios de comunicación. El cuerpo de Jocelyn fue encontrado el pasado viernes en una quebrada ubicada en la 17 Avenida Norte y calle Gerardo Barrios. El cadáver estaba desmembrado dentro de bolsas y en una cubeta. El martes 10 de julio fue localizada una cabeza en la quebrada El Piro de Antiguo Cuscatrán, la cual está siendo analizada, pues se supone pertenece a la joven. El fiscal general Douglas Meléndez detalló durante una conferencia de prensa las pruebas recopiladas en contra de Urbina y que lo ubican por medio de cámaras de video y rastreo de teléfono a través de la activación de antenas, mientras se desplazaba en el carro de la víctima hasta el lugar donde fue liberado el cadáver. La selección croata sorprendió al mundo deportivo al vencer 2x1 a Inglaterra con un agónico gol de Mario Matsuki en el minuto 109 del tiempo extra. Así la final del Mundial de Rusia 2018 quedó definida entre los primerizos croatas y la selección de Francia. Durante la efusiva celebración croata, los jugadores votaron de la silla y se abrazaron sobre un fotógrafo salvadoreño que trabaja para una agencia internacional de noticias, quien continuó sacando instantáneas de los futbolistas mientras estaba debajo de ellos. Al final el fotógrafo Yuri Cortés recibió incluso besos por parte de los jugadores en medio de la emoción tras la anotación del gol del pase a la final.